La FIFA informó el martes que intervendrá la Asociación Uruguaya de Fútbol, AUF, con un comité de regularización mientras la entidad sudamericana ajusta sus estatutos tras la renuncia de su presidente y la imposibilidad de elegir a un sucesor. Wilmar Valdés presentó su renuncia a la AUF horas antes de que se realizara una elección en la que planeaba buscar la reelección, algo que no se produjo debido a reportes de que circulaban audios que podrían comprometerlo por manejos indebidos de un contrato relacionado con la sugeridad del Estadio Centenario, algo que la justicia local investiga. En ese escenario, Valdés adujo motivos familiares para abandonar el cargo y su intento de reelección. Finalmente los clubes decidieron pasar a un cuarto intermedio y no se concretó una elección en la cual dos de los candidatos no cumplían con las exigencias de la Conmebol. En estas circunstancias, el Burea U del Consejo de la FIFA decidió nominar con efecto inmediato un comité de regularización de la AUF, dijo la entidad en un comunicado. La medida, que regirá hasta el 28 de febrero de 2019, incluye gestionar la actividad rutinaria de la AUF y alinear los estatutos de la institución con los de la FIFA y la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol. La información fue confirmada Reuters por el presidente interino de la AUF, Edgar Raker. Reporte de Malena Castaldi, editado por Javier Leire y Manuel Farías. Más noticias en MSN porque Luis Suárez nunca dejará de luchar por Uruguay. Video de Copa 90 volverá a reproducir video configuración desactivado HDHQS de los reproductor de video de OAT. Política de privacidad. Política de privacidad.